Desde la Agencia Córdoba Joven, gracias a la iniciativa del gobernador Juan Esquiareti, de Pablo Casinerio, el presidente de la agencia, trayendo acá la presentación del programa provincial de apoyo al joven emprendedor, que es un programa que consta de capacitaciones para jóvenes emprendedores y también líneas de crédito que ofrecemos desde la agencia para que puedan acceder al financiamiento para se ver adelante sus proyectos. ¿Los créditos son tres? Sí, son tres líneas de crédito, línea 1, 2 y 3, línea 1 para jóvenes emprendedores del sector productivo, línea 2 para jóvenes profesionales y línea 3 para jóvenes emprendedores del sector de los servicios o que quieren llevar adelante un comercio. ¿Todos los jóvenes interesados en estar en este programa deben completar su urbulario o acercarse a la Agencia Córdoba Joven? Sí, se pueden acercar a la Agencia Córdoba Joven, los que viven en Capital, que queda en Políticos, en 494, o si no, pueden entrar a la página web de la agencia, que es cordobajoven.cba.com.ar, descargarse el formulario para el llenado de la planilla. Y, bueno, nosotros desde la agencia también le hacemos un asesoramiento a los jóvenes personalizado para el llenado de la planilla. Así que pueden comunicarse con nosotros al correo electrónico Emprender Córdoba Joven o al celular que voy a estar pasando ahora en unos momentos en la capacitación también. Hábleme de los tiempos de la etapa, etapa de capacitación, etapa de entrega de crédito. La etapa de capacitación, las capacitaciones son de una hora y media, dos horas, dependiendo, digamos, la zona donde la hagamos. Sí, hicimos acá en Cruz del Eje, en Córdoba Capital hay una por semana implementada, y en el interior de Córdoba vamos llevando capacitaciones móviles. Y la etapa, digamos, del llenado de la planilla es el llenado de la planilla y aproximadamente, una vez que ingresa el proyecto a la mesa de entrada, es aproximadamente un mes y medio, dos meses, hasta que le sale el crédito. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, no, está bien.